El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.327 personas durante noviembre, lo que supone un 4,2% de parados, más en comparación con el mes de octubre. Con esta subida se acumulan cinco meses de ascenso del desempleo en la comunidad, por el fin de la actividad turística. Sin embargo, a pesar de estos incrementos del desempleo en la comparativa mensual, Baleares sigue encabezando la bajada del paro respecto a hace un año. De hecho, las islas lideran la reducción de paro en términos interanuales. En concreto, hay un 9,7% menos de parados que en noviembre de 2022, unos datos que para el Gobierno confirman el alargamiento de la temporada turística. Por sectores, el paro bajó en la construcción, mientras que subió en servicios y en industria. Otra cifra a destacar es que la temporalidad se mantiene por debajo del 10% desde hace varios meses en el archipiélago. En este sentido, cabe destacar que de los nuevos contratos firmados, el 67% han sido indefinidos. En cuanto a los datos de afiliación, reflejan un descenso del 15,5% entre octubre y noviembre, aunque Baleares ha ganado un 3% más de afiliados a la Seguridad Social respecto a noviembre del año pasado. Más de 392.000 personas están inscritas en el régimen general, más de 98.000 son autónomos y más de 2.000 trabajadores están afiliados al régimen del mar.